Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de Reading Plan. De verdad que estoy muy complacida de volverlos a ver y de saber que están nuevamente aquí con nosotros. Espero que esta semanita la hayan disfrutado mucho, que hayan descansado, que se hayan relajado en la casa, que hayan tomado el sol en la terraza y todo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con toda la energía, vamos a iniciar nuevamente nuestro proceso de clases virtuales. Pero antes, quiero recordarte la frase de inglés de la semana 1 del periodo 3, que es esta que vamos a iniciar, que es... Can you let me please? ¿Qué significa? ¿Me lo prestas? Entonces, ya saben, a poner en práctica la frase de inglés de esta semana. Bueno, para empezar, vamos a hacer un jueguito muy divertido. Consiste en que yo te voy a mostrar dos palabras y vas a tener la opción de que la puedas escoger en un diálogo que te va a salir. Vas a escoger la palabra que está escrita correctamente y con ella vas a hacer una oración en tu cuaderno de lenguaje. Entonces, vamos a ver la primera. Mira, allí está la palabra. Vas a escoger la que está escrita correctamente y con ella vas a hacer una oración, perdón, en tu cuaderno de lenguaje. Así que, mírala, piénsalo, y aquí va. Bueno, vamos entonces a la siguiente frase. Vas a escoger de aquí igualmente la frase correcta. A ver... Muy bien. Entonces, aquí va la opción para que escojas. A ver... Muy bien. Sé que lo has hecho excelente. Vamos a la última. Vamos a ponerla así para que la vean mejor. A ver... Mírala bien. Recuerda que tienes que escribir una oración con la palabra que está correctamente escrita. Muy bien. Entonces, aquí te va la opción para que la escojas. Bueno, mis niños, entonces, con esto iniciamos nuestra clase de hoy. ¿Qué pudiste observar en esas palabras que te acabo de mostrar? A ver, a ver... A ver... Muy bien. Que algunas, como por ejemplo, esta que tenemos aquí, tienen una que tilde, ¿verdad? En una de sus sílabas. En este caso, café y café, ¿verdad? Tienen las tildes en diferentes sílabas, lo que hace que cambie su pronunciación. Y es precisamente lo que te quiero enseñar el día de hoy. ¿Sabías que las palabras se pueden clasificar según la sílaba tónica? Es decir, la sílaba de mayor fuerza en una palabra. Es decir, como café. La sílaba que mayor tiene fuerza es fe. Y por eso se puede clasificar. Las palabras se pueden clasificar en agudas, graves, esdrúgulas y sobreesdrúgulas. Pero no te preocupes, que aquí ahora vamos a ver muy detalladamente cada una de ellas e incluso la sílaba tónica y cuando se acentúan algunas palabras. Porque recuerda, una cosa es que la sílaba tónica, que es la que tiene mayor fuerza, a veces no está tildada. La tilde se pone en casos especiales y son los que vamos a ver ahora. Así que no te despegues y acompáñame a ver esta clase. Bueno, chicos, aquí en este tablero digital vamos a ver las palabras según su clasificación. Como ya les había dicho, las palabras se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrúgulas y sobreesdrúgulas. Entonces, las agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza en la última sílaba, como podemos ver allí en la primera columna. Las agudas tienen la mayor fuerza en la última sílaba. Y te preguntarás, ¿cuándo llevan tilde las palabras agudas? Pues bueno, cuando terminan en vocal, en N o en S. Mira que vamos a ver un ejemplo. Menú lleva tilde porque termina en vocal. La vocal es la U. Corazón lleva tilde porque termina en N. Y compás lleva tilde también porque termina en S. Pero tenemos un ejemplo de la palabra doctor y lugar que no llevan tilde pero son palabras agudas porque su acento o la sílaba tónica, que es la de mayor fuerza, está en la última sílaba. Ahora vamos con las graves o llanas. Las graves o llanas son todas aquellas que llevan el acento o la mayor fuerza en la penúltima sílaba. ¿Cuándo llevan tilde las palabras graves? Cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. Es decir, lo contrario de las palabras graves. Por ejemplo, árbol. Árbol termina en L. Por lo tanto, debe ir tildada. Recuerda que es en la penúltima sílaba. Árbol. Bol sería la última y ar la penúltima. O sea que la tilde va en ar. Calis lleva la tilde en K. Y césped, que termina en D, lleva la tilde en C. Pero también encontramos palabras como duele o pero, que no llevan tilde porque terminan en vocal, pero, que son palabras graves, pues tienen la sílaba tónica, es la penúltima. Ahora vamos, como podemos ver, con las esdrújulas. Las esdrújulas son todas aquellas que llevan la sílaba en la antepenúltima, perdón, que llevan la tilde o en la sílaba tónica, el acento, en la antepenúltima sílaba. Entonces repetimos. Las esdrújulas llevan la tilde o el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Cuándo se tilda? Bueno, al igual que las sobre esdrújulas, que las vamos a ver más adelante, las esdrújulas también, todas las palabras esdrújulas van tildadas. Todas las palabras esdrújulas van tildadas. Así como podemos ver el ejemplo. Médico lleva tilde en la me, porque es la antepenúltima. Me-di-co. Es la primera, me-di-co, serían tres, o sea, que la antepenúltima es me, por eso lleva la tilde. Luego encontramos pájaro, la lleva en la pa. Y por último, sábado, que la lleva en la sa. E igualmente encontramos la palabra teléfono, que la lleva en le. Y finalizamos con las sobre esdrújulas. Que son todas aquellas que llevan el acento o la tilde, es decir, la sílaba con mayor fuerza, es la trazante penúltima. Son palabras bastante compuestas y siempre van tildadas. Ejemplo. Entonces, cómetela, estúdiatelo, cuéntaselo, devuélvemelo, llévaselo, dígamelo, tráigamelo. Entonces, cómetela. Lleva la tilde en la co, que sería la cuarta sílaba contando de adelante hacia atrás. Estúdiatelo, estúdiatelo, lo llevaría en tú, ¿verdad? Cuéntaselo. Mira el ejemplo. Cuéntaselos. Lleva la tilde en cuen. Entonces, mira qué fácil es identificar la clasificación de las palabras según su acento. Bueno, mis amores lindos, hermosos, los pochitos de la teacher. Ahorita les voy a preguntar qué dije, a ver si se acuerdan. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase con toda la actitud. Ya saben cómo me gusta. Entonces, vamos a seguir trabajando las palabras según su acento. Así que esta vez, ve corriendo rapidito a buscar tu libro de lenguaje, que vamos a repasar lo visto con lo que está allí. Y dice las palabras según su acento en la página 82. 82, ¿oíste, Julián? 82 de nuestro libro de lenguaje. Entonces, vamos a leer y a repasar lo que está allí. Y vamos a resolver el punto 1. Para resolver este punto 1 dice, divide en sílabas las palabras, déjamelo, pensará, trébol y ortográfico. Y clasificalas en tu cuaderno según su acento. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno de lenguaje. Así que ve rapidito y busca tu cuaderno. Entonces, empezamos. Déjamelo. Sería dé-ja-me-lo. Muy bien. Y tendría la tilde en la trasante penúltima sílaba. Es decir, en dé. O sea, que es una palabra... Muy bien. Sobre-esdrújula. Excelente. Vamos con la siguiente. Pensará. Pen-sa-ra. Ya la dividimos silábicamente. Y lleva la tilde en la última sílaba. En la última. ¿Cuál es? Muy bien. Es una palabra aguda. Tre-bol. Tre-bol. Dos sílabas. Y la lleva en la penúltima. O sea, que es una palabra grave. Muy bien. Y ortográfico. O-r-to-gra-gra-fi-co. Bueno, ya la hemos dividido silábicamente. Y tenemos que estar or-to-gra-fi-co. Tiene cinco sílabas. Pero recuerda que debemos guiarnos de la que tiene la tilde. O donde está la mayor fuerza. En este caso es la sílaba gra. La tiene en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. O sea, que es una palabra esdrújula. Muy bien. Ahora tienes cinco minutos para resolver el punto dos que está súper fácil. Y ya lo vamos a socializar allá en un momento. Una vez lo has terminado, vamos con el reto de la primera semana del periodo tres. Que es realizar el taller en el libro de actividades que está en la página 64. Que ya Jesús había adelantado. Pero ahora sí, vamos a hacer el taller del libro de actividades en la página 64. Y no te vayas porque ya viene la segunda parte. Bueno, mis niños lindos de quinto. Los más grandes. Los que están esperando grado, ¿verdad? En esta segunda parte que corresponde a la segunda semana del periodo tres. Wow, estamos por la mitad, ¿verdad? Por la mitad de este camino. Bueno, antes de empezar con la clase, hay que recordar la frase de inglés de esta semana. Y voy a estar muy atenta a que la pongan en práctica. Pues para hablar la van a usar muchísimo. Y la frase de inglés de esta semana es Raise your hands. Que significa levanta la mano. Así que cuando alguien no esté levantando la mano para hablar, ¿qué le vamos a decir? Raise your hands, please. Levanta la mano, por favor. Y también me van a escuchar decirla mucho este año. Para que se la puedan aprender. Entonces, ahora sí. Esta segunda parte vamos a trabajar nuestra sección de antología. Pero para eso vamos a recordar de qué se tratará la antología de esta semana. ¿Cuál fue el último tema que vimos en lenguaje en la clase anterior? Muy bien. Las clases de narración. Recordemos que encontramos dos o cuatro tipos y las comparábamos, ¿verdad? El cuento, que es una narración extensa. Corta, perdón. Corta. El cuento, que es una narración corta. Y las novelas, como las que les mostré de los libros, que son narraciones más extensas porque dan más detalles. En cambio, encontramos cuentos de una página y es facilito identificar cuáles son las partes de la narración, ¿cierto? Del cuento. En cambio, en la novela es un poco más complicado. Y también encontramos el mito y la leyenda. El mito que habla sobre la creación del mundo y sus personajes son seres sobrenaturales y extraños, ¿verdad? Como dioses y cosas así. Pero la leyenda es más del común, de los pueblos, y que está muy relacionado con las personas que vivían en los pueblos, ¿verdad? Y que le pasaban algunas anécdotas por allí, pero que también tienen un poco de imaginación, pero son más creíbles. Entonces, debemos recordar que una característica que tienen en similar el mito y la leyenda es que ambos son de la tradición oral. Muy bien. Entonces, en Antología, esta semana, nos vamos a dirigir a nuestro libro de lenguaje, nuestro mejor recurso, ¿verdad? Allí vamos a encontrar cuatro textos. Cada uno, un cuento, una parte de una novela, un mito y una leyenda. Porque recuerden que las novelas son extensas. Entonces, 100 años de soledad sería la primera, en la página 78. Los amigos del hombre sería la segunda, el nacimiento de la isla de Boriquén sería la tercera, que ya está en la página 79, y el hombre caimán. ¡Ja, ja! Esa historia yo se las había contado, ¿verdad? Y el hombre caimán que está en la página 79. Entonces, vamos a ver. 100 años de soledad de un escritor colombiano muy famoso, Gabriel García Márquez. Esto es un fragmento de una novela. Los amigos del hombre, de un cuento, el nacimiento de la isla de Boriquén. A ver, ¿cuál es el tipo de texto narrativo que habla sobre el origen de las cosas? ¡Excelente! El mito y el hombre caimán. Hombre y caimán, realidad y fantasía. ¡Excelente! Una leyenda. Entonces, una vez que los leamos, vamos con el... ¡Reto! Que consiste en realizar los talleres en el libro de actividades de comprensión lectoras. Los talleres están de la página 57, 58 y 59. Entonces, son tres. Pero no se preocupen que eso lo vamos a realizar todos juntos y yo sé que lo vamos a lograr y que nos vamos a divertir mucho. Así que vamos a leer y nos encontramos en nuestras clases virtuales para resolver estos talleres. Así que si puedes, ves adelantando para que puedas socializar con todos tus compañeros esta actividad. Y espero que tengas la mejor actitud, ¿cierto? Porque venimos de una semana de descansar. Así que vamos a trabajar y nos vemos allá en nuestras clases virtuales. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!